¿Qué es Arlete Rivero? ¿Qué es lo que aprendimos en los últimos años? Pilates. Las bondades del Pilates. No sé si debo decir de Pilates, del Pilates, de los Pilates. Pilates era el... Bueno, buenos días, Arlete. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bien, por suerte. No, Pilates era el apellido del creador. Del creador. Del creador, yo soy Pilates. Ya creo que esa disciplina que puede ser considerada como nueva relativamente, ¿verdad? A pesar de que tiene una historia que tú la has contado, una historia muy prolongada. Pero digamos que en la consideración, en la superficie, es relativamente nueva para mucha gente. Todos tenemos ya más o menos una visión de lo que es Pilates, de lo que significa. Hay cada vez más médicos que recomiendan realizar Pilates. Es decir, que esto no es simplemente mantenerse, digamos, con el físico en orden, ¿verdad? O atractivo, no es solamente un hecho estético, sino que fundamentalmente es un hecho todavía más importante, un hecho que tiene que ver con la salud. Básicamente, sí. Con la salud de las personas. Hoy, Arlete nos va a hablar del entrenamiento orgánico. Claro, Pilates es un método de entrenamiento orgánico porque se adapta al usuario. Es decir, no es una disciplina en la que tú, bueno, más allá de que los principios hay que respetarlos, la alineación, la respiración, todo lo que, los principios básicos de Pilates, sino que no es una cosa lejana donde uno tiene que ir retando como puede para llegar a poder entrenar en esa disciplina. Es al revés. El método se va adaptando a ti y por eso que es orgánico. Se va moldando al usuario, ¿sí? Bien. Es decir, no estamos haciendo todo lo mismo. No. Todos estamos haciendo Pilates. Sí. Pero estamos haciendo una cosa de pronto diferenciada. Ah, ahí está. En relación a las necesidades que podemos tener. Sí, por supuesto. En ese sentido hay una gama... Es más humano. Es más humano. Por eso yo decía es más orgánico porque se va a adaptar y esa adaptabilidad de la que te hablo se refiere a respetar del usuario los tiempos, a respetar las características particulares de ese usuario y al momento particular del usuario. A ver, vamos por parte. Tiempo. El tiempo. No todo el mundo aprende los principios con la misma rapidez. Es decir, hay deportistas natos, hay atletas natos, hay personas que tienen una conexión muy buena entre su mente y su cuerpo. Y hay gente que tiene que establecerla prácticamente clase a clase como trabajo de hormiga. Y esa persona es la que le va a llevar más tiempo a entender, porque es entender con el cuerpo. Es algo medio particular el concepto, pero es entender con el cuerpo cómo tiene que manejarse. Bien. ¿Sí? Entonces, en una clase puede haber una persona que captó muy rápidamente y hay personas que siguen estando, a pesar de que vienen hace un año, en un nivel de principiante. Pero porque ese es su tiempo. Y llegado el momento, de repente pasa una vacación, un viaje, lo que sea, y esa persona viene y cambió. Como que todas las fichas le cayeron y como yo le digo, pasaste de grado. Y es cierto. Está bien. Pero hay que respetarlo sin forzarlo, porque es un proceso interno. Bien. ¿Sí? Características personales. Y en cuanto a las características particulares, personales, se refiere a la complexión, si es una persona muy grande, si es una persona obesa, si es una persona que necesita desarrollar masa muscular. Va a depender de la edad, si es una persona joven, si es mayor, si tiene también, si han habido lesiones previas, si tiene algún tipo de impedimento, dolencia, una operación reciente. En fin, se va a adaptar a la característica que esa persona trae. Por eso que le hacemos un fichado previo, ¿sí? Una ficha personal, donde nos establece si es hipertensa, si viene de un parto, si está embarazada, si tiene una hernia de disco, si tuvo una intervención, o si está normal, si no tiene nada. Entonces, ahí vamos a adaptar la clase. Yo voy a adaptar la clase, porque las clases las doy todas yo, a las características de esa persona para que se lleve puesta una clase. De alguna manera, has hablado del tercer elemento mencionado, que era el momento particular. Claro, porque la persona, o sea, ahí hay un principio que es básico para el instructor. No estoy hablando de un principio de pilates, sino un principio que el instructor tiene que manejar sí o sí, que es el conocimiento cabal del cliente que recibe. Ajá. Es decir, yo a las personas las conozco y sé, cuando vienen, cómo vienen. Es decir, ya por la manera en la que se paran en la clase, uno ya sabe si esa persona está con toda la energía, si está con media pila, si está batida por algún problema, si tiene un dolor. Y, por supuesto, uno les pregunta. Y puede ser una persona que, de repente, venía desarrollando sus clases bárbaras, espléndidas, y ese día no me va a rendir. Y no me va a rendir porque está batida, porque tiene un dolor o una contractura. Y entonces, hay que diseñar en el momento la estrategia para que esa persona pueda trabajar y que lo que traiga se le pueda aliviar, si es algo físico, obviamente, ¿no? Eh, uno podría pensar que pilates es algo, algo así como light, ¿verdad? Sin embargo, hay quienes nos dicen, produce un cansancio hermoso. Sí, profundo. Este, es mucho más, este, activo de lo que muchos creen. Sí, claro. Eh, este, hay, el cuerpo recibe, porque muchas veces, este, marcamos esa tendencia de que tenemos que hacer deporte corriendo. Sí, y su ártico Rambo. Ah, ahí está. Eso que algunos médicos están señalando ahora, que, este, por ejemplo, la proliferación de maratones. Sí. Eh, 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 que es muy bueno, sin embargo, está provocando resultados negativos en el sentido de que mucha gente, que no está en condiciones de hacerlo, interviene y entonces terminan con lesiones, con problemas, este... Claro, y eso que tú mencionaste es interesante también, porque muchas veces hay gente que viene, se acerca al estudio, porque hace mucho tiempo que no hace nada, y quiere como ponerse a punto. Es decir, primero obtener un cuerpo que sea funcional, y después exigir. Y está bien, lo que se llama un cross training, ¿no? Sí. Es decir, que por más que seas un corredor, que seas, que te guste caminar de repente, o alguna otra disciplina, utilizar pilates como el entrenamiento de cruce para mejorar tu elasticidad, para mejorar la alineación de las articulaciones, que es algo muy importante, que habíamos señalado en la charla anterior, si no está todo alineado y en condiciones, no forzar. Yo no estoy en contra del entrenamiento aeróbico, ni mucho menos. Lo que digo es que no solamente hay que tener una disciplina de entrenamiento. De la misma manera que pilates se queda corto con la parte aeróbica, la parte aeróbica se queda corta en todo lo que es el estiramiento, lo que es, lo que vengo a decir, la alineación, el mejorar la conexión con la mente y el cuerpo, mejorar el patrón respiratorio, mejorar el patrón postural, que es el gran problema que empezamos a tener ya desde que los chiquitos empiezan la escuela. Los patrones posturales son los que van a degenerar en problemas de artrosis y, fíjate lo alarmante, cada vez más jóvenes. Yo tengo gente de 30 apenas pasados ya con problemas de artrosis por la mala postura, por ejemplo, en zona lumbar y en cervicales ni hablemos. Y eso es un problema muy grave y es una cosa que no es decir, bueno, me calzo una camiseta y salgo a correr. No, porque una persona que tiene un problema que ya viene degenerando postural, tanto en cervicales como en lumbares, no puede salir a correr tan fácilmente. Tiene que tener eso tonificado y tiene que tener una mejora en el patrón postural antes de encarar algo de más trascendencia. En cuanto a lo que Pilates era, o es un método de gimnasia light, es un mito urbano, mal. Es decir, puede ser todo lo light y todo lo fuerte y duro, porque no olvidemos que fue un entrenamiento diseñado para militares. Claro. O sea que no podía ser muy light. Puede ser todo lo que tú necesites en tu momento, en tus características y en el día en el que viniste. Sofi pregunta, Arlet, te pregunta si Pilates debe estar acompañado por una dieta especial. No, o sea, Pilates no requiere ni una parte de meditación, como es el caso de yoga, o una dieta macrobiótica. Nada que ver. Si tú estás haciendo dieta para adelgazar y crees que lo que vayas adelgazando no redunden, que se te caigan estructuras, va a ser bárbaro. Porque además te va a mejorar el drenaje linfático, te va a tonificar lo que pueda ir cayendo, te va a mejorar la postura, como vengo de decir, todo bien. Pero no necesariamente tiene que acompañarse ni con un tema filosófico ni con un tema de alimentación. Bien, hay preguntas de mujeres. Rosana pregunta, por ejemplo, si las diabéticas pueden realizar Pilates. Más bien, sin ningún problema. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Porque no las va a extenuar. Ajá. Es una gimnasia intensa, pero que no te deja extenuado, que no podés ni levantar las piernas cuando salís de clase. Al contrario, te deja enterito. Te deja con todos los huesos en el lugar, como yo digo siempre, ¿no? Pero de repente al día siguiente me llama y me dice, ah, vos sabés que sentí los glúteos, que sentí el abdomen, o que hoy tengo brazos, que no me acordaba que los tenía. Hay buenas preguntas, oye, Florencia pregunta a su vez, si, a ver, espérame un poquitito, que ya lo tomo. Si Pilates es un, dice, es un ejercicio, ella dice un ejercicio. Está bien. Si es un ejercicio que debe ser permanente, o si solo se hace durante un tiempo y luego se deja. Ja, ja, es solo que quisiera más de uno, pero ¿saben lo que pasa? Es adictivo, adictivo en lo que se refiere al bienestar que produce. Y al bienestar viene dado por la alineación corporal que se logra. La mejora postural que a vos, lo que te redunda es que toda esa energía que gastabas en mantener una mala postura, a vos se te devuelve como energía para hacer otras cosas. Entonces la gente se va, por ejemplo, de vacaciones ahora, que viene verano, y aparecen por allá por marzo, y me dice, me dolía todo, necesitaba Pilates, necesito estirar, necesito volver a tener las cosas en el lugar. O sea, lo podés adoptar como método de vida, como una gimnasia que te va a acompañar toda tu vida, o como dije anteriormente, para propiciar otra cosa. Por ejemplo, la vez pasada vinieron unos cuantos señores mayores, dos parejas de 70 plus y 80 plus, y los señores empezaron a sentirse tan bien, que finalmente decidieron hacer un viaje que tenían postergado, y lo tenían postergado porque no estaban seguros de que las piernas les pudieran rendir todo lo que querían caminar. Y sin embargo, después de tres meses de Pilates quedaron, ya se fueron, no sé si van a volver, pero ya se fueron y deben estar caminando todos. Bueno, no eso, no, por el contrario, yo diría que cambia la vida de una persona en forma muy radical. Señores, vamos a recordar que Arlet Rivero los puede recibir a ustedes, vamos a recordar la dirección y los números. La dirección es Guipuzcoa 435, estamos atrás de Punta Carta Shopping, y el teléfono es 2712-2170, con una página web que es www.arpilates.com. Vamos a tomar todos estos datos, y dentro de algunos minutos, cuando subamos el registro de este encuentro con Arlete Rivero, ustedes van a encontrar estos datos, bueno, lo van a tener escuchándola a ella misma. Hasta pronto Arlete. Bueno, muchas gracias. Que pase muy bien, gracias. A ser Pilates, eh, ya. Presentó